hola charpes a cómo va si estamos jugando a backbone vaya de la vez tengo un juego pixelado casual con buena trama y de point and click que salió en junio de 2021 y cada más podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque los editores me han pasado una clave así que de verdad muchas gracias y voy a contar un poquito de qué va este backbone dice backbone es una aventura detectivesca de ambientación post no a opos no a ver ponte en la piel de hogar lotor un mapache detectives privado e interroga a personajes de los más variopintos reúne pruebas y explora una vancouver distópica habitada por animales así que como digo es un juego de detectives la que hemos instalado la que hemos de abrir me he ido un momento al tema de las opciones la música la ha puesto súper bajita tío que apenas se oye para lo que te digo para que no me digan nada por el tema del copyright y lo vamos a poner un ratito aquí todos juntos en el canal y pispas él tiene que ponerlo en modo ventana y espero que se esté capturando bien así que hay como digo está en inglés así que nos tendremos que averiguar como podamos entender lo que podamos lo probamos un rato y listo a ver nuevo juego se ve un cigarro una coliga una colilla una colilla pero luego venga va ahora se pudieran traducir los juegos en tiempo rea tío de si hace así papá y lo vas traduciendo en tiempo rea está fumando un piti en la bañera el mapache no le daban por teléfono a ver ah hecha la la ceniza la hecha en el lo siento llamada perdida si no hay problema 27 en el bus esto es un mando de la play suficiente no sé qué para saltar escena con a no no voy a saltar la escena de saltar la escena no me entero usa l para espérate qué pasa cómo ha cogido el mando usa l para arrastrar objetos presionada para leer la descripción vamos mira si podemos jugar con bando de puta madre dice un buen lugar para datos caros museos museo de música no sé qué más el esloctor bien esto salir y me puedo poner con él en el teclado y ratón ya que lo es y el puntero del rato dónde está pero te voy a dar un momento al tema de la opción le voy a dar a setting audio subirle un pelín la música un pelín aquí pero te dice que se queda guardar la configuración sí le damos a back back continuar es que entonces como he puesto el mando me parece a mí que tenemos que coger con jugar con mando a ver fraudes de seguros coches robados amantes extraños debería no sé qué archivar estos casos viejos presionar el escritorio usa l para arrastrar objetos ponga coger objetos y me lo llevo ok y lo único que he hecho así es llevarme un tazón de cereales ya está cerrar hay algo más por aquí no no podemos salir por la puerta se puede agachar el tío eh living room pues venga ahora aquí media set Frankie para arreglar o sea que tiene que arreglar la tele para venderla llamar a mamá comprar sopa pagar factura no morirse químico foto foto de los desarrolladores en la cocina te aseguro de la no sé qué de la carretera con veneno o es una gran sopa y dónde tengo que ir esto qué es place dishes sí lo grabarás más tarde battle a ver toilet pool o sea el libro va en el battle fue el toilet read y aquí qué tengo que hacer yo tío living room me parece a mí que tengo que coger algo y no sé qué ventana que ni nada que ni nada madre mía hace un calor que flipas tío madre mía con el foco inspeccionar core board sí pero tengo que ir a algún sitio o algo o qué mamá y Helen diploma no sé qué ghost town sí si puedo si puedo investigar lo que pasa es que no sé dónde me tengo que ir y salir el tío no se puede salir de la habitación o qué tengo que hacer algo pero no sé lo que es colocar químicos todo parece en su lugar adecuado me haga la puerta abrir odette perdóneme estoy buscando al detective el autor hemos hablado por teléfono reunirte o sea me reuní contigo para el caso señora green a tu servicio señora green en qué puedo ayudarla a tu servicio dice odette confío en que pueda contarme ¿vas killing me? sobre la prisión en la espina y por favor odette está bien es tu primer hijo lo tengo ¿cómo puedo ayudarte hoy? a ver lo entiendo pero cosas de la rutina en tu línea de trabajo sobre su marido está desaparecido estoy escuchando el chitter está desaparecido sí ¿qué debería ser simple? hacer un trato con él ¿tú sospechas de que ha intentado hablar con él? sí pero es difícil es culpa mía no sé qué de necesidad de probar su fidelidad necesito para la corte cuéntame sobre su fidelidad no sé qué de la prueba estoy en el caso seguro que necesita o sea necesitamos pruebas por si el marido es infiel o algo conocer a sus amigos no sé qué del crow cuál es su nombre completo algún alias Jeremy Green creo que la gente que trabaja con él lo llaman Jess pues ya está lo llaman Jess ¿dónde lo puedo encontrar? ¿estás reunido con sus amigos? no pero he mencionado algunos chicos y tal ¿qué aspecto tiene? aquí hay una foto por supuesto él lleva gafas square one creo que serán cuadradas llevando una banda llevando una banda ¿dónde trabaja? en el Wolf Bank en Granville escribiré la dirección aquí ¿dónde lo pueden encontrar? sí lleva uniforme al trabajo lleva su corbata verde y su sombrero en el día eso sería que va a ser suficiente está actuando como algún personaje ¿qué tipo de olor? dice siempre lleva un tipo de hombre privado empezó tarde perdió el trabajo y smelling funny oliendo divertido smell es olé ¿no? a ver ¿qué tipo de olor? como un perfume y no es el mío alcohol humo y algo poignant no sé lo que es un tipo de herbal stink stink experte creo estaba trabajando era tarde cuando hablaste con él pasó a por los niños después de cenar y preguntó qué estaba haciendo él dejó el trabajo ¿crees que le estaba mintiendo? a ver aguanta debe ser agresivo está dejando el trabajo llama a su jefe ok déjame tomar el caso seguro ¿puedo darte la dirección? sí podemos leer lo de antes ¿no? para ser honesto no puedo haré lo mejor de mí no puedo haré esto lo mejor que pueda tendré mucho cuidado con mis clientes los problemas son mis problemas por supuesto llamaré la otra noche goodbye y se va nuevo objetivo ¿y cómo miro los objetivos? esto no nuevo objetivo impresionar tengo que mirar la mesa de trabajo ¿o no? ¿esto qué es? a Granville nos tenemos que mirar una mujer ha venido porque dice que su marido puede que le sea infiel pues sale a hartas horas del trabajo y tal y cual esto cinemática va afuera ¿qué cinemática va afuera? llegamos a Granville venga va Granville huele como un concreto mojado de comida rápida y poco un tipo de no sé qué squirrel tú viejo ¿has visto a este pavo de las fotos? sí tal ¿podría decirme dónde está? adeo entonces no quiero hablar este pavo va a su bola RT para correr vamos a preguntarle al gorilón a Anatoly a ver ¿qué pasa maestro? tienes un minuto seguro oh felicidades mi mujer estrella no sé qué de Shepard esto va a tener copy espérate estas musiquitas colegas hay que tener cuidado con ellas estas musiquitas ya está vale nos vemos este es el Anatoly y no sabe nada ¿y esto qué es? ¿carte? un gran trabajo restaurando el road no sé qué tal voy y ahora ¿por qué no corre? canino perro jugando a las cartas bien aquí ni nadie sabe nada póster Eden Simon la nueva estrella del Yard pues ya está qué peña si eran de arriba bunker ¿cómo está pasando esta preciosa mañana? is just around sí se queda el trabajo tal y cual no saben nada ¿no? no nuevo objetivo el bait ¿y dónde ha dicho la mujer que tenemos que entrar? Hank mi amigo Carlos estaba esperando dentro voy a preguntarle no hay entrada para mapache estoy seguro de que podríamos llegar a algo chico que necesita que no me deja entrar a mí tío he dicho que no o sea quiero entrar a la discoteca para ver si podemos digamos en contra la solución de ¿qué le pasa a esto tío? ¿por qué no se mueve? ¿dónde está la mierda? no se mueve tío ¿dónde está el puntero del ratón? había perdido el puntero del ratón tío vaya tela bueno chavos por aquí la verdad es que este bad bug está muy guapo la putada es que está en inglés y hay mucho pero que mucho texto y ya sabéis que mi inglés está un poquito oxidado de no practicarlo todos los días pero como digo el juego está muy bien ya no sé lo que habrá parecido chavos si queréis abajo en los comentarios pero bueno la vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olvidéis comentar nos vemos chavos chavos chavos